Es momento de apoyar a Michoacán en las siete nominaciones nacionales a las que fue integrado por parte de la revista de turismo México Desconocido para competir en los Premios Lo Mejor de México 2024. Estos premios nacionales destacan a los mejores destinos y experiencias que se pueden vivir en el país y Michoacán nuevamente se fortalece en toda la nación con los productos creados para la atracción de turismo y momentos únicos que logran generar en los habitantes, turistas y visitantes. Por ello, la Secretaría de Turismo del Estado se suma al llamado de apoyo para los destinos y productos que se encuentran en esta competencia que genera una perspectiva positiva del Estado. Las nominaciones de Michoacán son las siguientes Pátzcuaro como Mejor Pueblo Mágico para Celebrar una Boda Inolvidable, Noche de Muertos en Michoacán como Mejor Propuesta de Viaje para Vivir una Experiencia Auténtica e Inigualable, El Festival Michoacán de Origen como Mejor Feria Tradicional para Conectar con Nuestra Cultura A los anteriores se suman la Semana Santa Puréfecha como Mejor Celebración Ancestral para Conectar con Nuestras Raíces, El Festival Internacional de Cine de Morelia como Mejor Festival o Evento Cultural Contemporáneo, Morelia en Boca como Mejor Evento o Festival Gastronómico Contemporáneo y El propio Michoacán como Mejor Estado para Saborear y Descubrir su Cocina Tradicional y Ancestral Informo para Red 113, Luzma Cervantes